Este jueves, día de visita en la cárcel, los familiares no tuvieron problemas para ingresar con menores de edad, luego de que el pasado martes se les restringiera el acceso sin motivo aparente. Por otra parte, el personal de la Comisión de Derechos Humanos no se instaló este jueves, ya que se encuentran tomando un curso. Familiares de los internos acudieron este día, algunos con menores de edad, para visitar a los internos y a diferencia del martes pasado, no hubo ninguna restricción. Las autoridades carcelarias continúan sin dar ningún tipo de información. Sin embargo, trascendió y se confirmó que el motivo de la restricción el pasado martes se debió a que algunas personas pretendían pasar a visitar a internos con menores de edad que no tenían ninguna relación con los reclusos. En cuanto al módulo de Derechos Humanos, este no se instaló a las afueras de la cárcel, como se había anunciado, porque el personal del organismo está tomando un curso. Sin embargo, la segunda visitadora, María José López Canto, informó que la próxima semana se instalará a partir de las 10 de la mañana durante los días de visita, martes y jueves, para recepcionar las quejas de los familiares, a las que se les trata de dar solución de manera inmediata, de ahí que el módulo se ubique afuera del penal. Informó para la televisión, Alejandro García.